Hola, mucho gusto, mi nombre es Jacqueline, los invito a suscribirse al canal del Calentanito Y ya llegó, y ya llegó Y ya llegó, y ya llegó Y ya llegó Y ya llegó Y ya llegó Su hijo está en la cuna llorando, y a su mujer me encontró Y ya llegó 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 Y ya llegó